Padre está en los secretos Cristi y Fideles, quienes oramos de madrugada solo para agradar a Dios. Este es el programa Cristi y Fideles. Comenzamos. Mi Padre está en los secretos, mi Padre está en los secretos. Mi Padre ven. Mi Padre está en los secretos, mi Padre está en los secretos. Mi Padre está en los secretos, mi Padre está en los secretos. Mi Padre está en los secretos, mi Padre está en los secretos. Mi Padre está en los secretos, mi Padre está en los secretos. Mi Padre está en los secretos, mi Padre está en los secretos. Mi Padre está en los secretos, mi Padre está en los secretos. Bienaventurada en toda la creación, por ser madre del amor, bienaventurada de ardiente corazón. Te entrego mi canto fiel, con un ser humano, madre de esperanza, enséñame a esperar. Hija predilecta que el Padre Celestial eligió. Corazón humilde, guárdame dentro de ti, que Dios es mi destino, guíame. Bienaventurada en toda la creación, por ser madre del amor. Bienaventurada en toda la creación, te entrego mi canto fiel, con un ser humano. Bienaventurada en toda la creación, por ser madre del amor. Bienaventurada en toda la creación, por ser madre del amor. Bienaventurada en toda la creación, por ser madre del amor. Bienaventurada en toda la creación, por ser madre del amor. Bienaventurada en toda la creación, por ser madre del amor. Bienaventurada en toda la creación, por ser madre del amor. Bienaventurada en toda la creación, por ser madre del amor. Bienaventurada en toda la creación, por ser madre del amor. Bienaventurada en toda la creación, por ser madre del amor. Bienaventurada en toda la creación, por ser madre del amor. Bienaventurada en toda la creación, por ser madre del amor. Bienaventurada en toda la creación, por ser madre del amor. Que bueno que nos están acompañando este sabadito, este sabadito fresco. Les habla su hermano de comunidad de Alianza, René Roldán y me acompaña mi esposa. Magdalena de Roldán, muy buenas madrugadas y frías noches, ¿verdad? Nos da mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes, ¿verdad? Esperamos que nos estén escuchando también, ¿verdad? Nosotros venimos de la comunidad de Alianza Nueva Expresión. Así es, y estamos en este su programa de Radio Coinonía. Estamos en el 800 AM de su radio. Vamos a iniciar en este fresco sábado, en esta madrugada, para que nos acompañen en esta reflexión, en este evangelio. Para que todos aquellos quienes no puedan dormir, todos aquellos quienes se encuentran trabajando, andan manejando, andan haciendo su labor, este, y pues nosotros vamos a compartir con ustedes, este, en esta noche, este evangelio, este evangelio que va a compartir con gusto mi esposa. Es el evangelio de Lucas. Adelante Magdalena. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, estén alerta para que los vicios, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprendan desprevenidos, porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Velen, pues, y hagan oración continuamente para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguro ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Pues, sí, este, aquí en este, en este evangelio de este sábado, pues, nos hace un llamado, ¿no? Nos hace una invitación a que estemos en la oración, a que estemos conscientes, que estemos, que evitemos, más bien, las, pues, dice ahí, toca, ¿no? Las tentaciones. La embriaguez, la tentación, las preocupaciones, pues, son muchas cosas, ¿no? Lo que nos pueden distraer. ¿Por qué? Pues, porque Él quiere, Él quiere que estemos atentos, ¿no? En nuestros cinco sentidos, con nuestros cinco sentidos, alertas para lo que ha de suceder, lo que ha de pasar en el momento. Nosotros no lo sabemos. Dice que caerá como una trampa, ¿no? Yo me imagino, yo me imagino, pues, miro los programas de este, de la gente esta que anda en el campo, que vive en el campo, y hacen su preparación, ¿no? En Alaska, preparan sus trampas, y, pues, los animalitos llegan, los castores, llegan las martes, llegan otros animalitos, en los que acostumbran ellos, este, a utilizar las pieles. Y, pues, ellos llegan con el fin de comer, ¿no? Les ponen su carnada, y no saben que ahí está la trampa, ahí es donde, donde, pues, no esperan la muerte. Y de la misma manera, la palabra de Dios nos invita, ¿no? A que también esas preocupaciones no nos, no nos, este, no nos quiten la tranquilidad, que no nos distraigan de lo que es una seguridad que Él ha de venir. ¿Qué ha de venir? Pues, la muerte, ¿no? La muerte en cualquier momento, este, ha de, ha de, ha de llegar, y, pues, más bien nos invita a que estemos preparados, que estemos alertas. Estas cosas del mundo ahorita, actualmente, pues, sí, uno se está preocupado. ¿Por qué? Porque, pues, ya hay aviso, ya anuncio, ¿no?, de, de, de la tercera guerra, ¿no? Entonces, aunque nosotros decimos, pues, nosotros no tenemos nada que andar, que ver con eso, pero realmente sí nos afecta, y nos preocupa porque hay mucha muerte. Hay mucha gente inocente, muchas personas inocentes, jóvenes, niños, este, familias completas que están sufriendo la muerte, inocentes, que están perdiendo la vida, que se miran amenazados, ellos realmente están muy preocupados. Yo pienso que ya, ya, este, no es que desoigan o atiendan la palabra de Dios, sino que ellos tienen la amenaza encima, los bombardean, los cazan como venado, ¿no?, los francotiradores, las ráfagas de metralleta, ¿no? Bueno, es, es constante y, y no saben en qué momento. Nosotros pedimos y estamos atentos a eso, a, a la necesidad de los hermanos en la oración. Pedimos tanto para ellos como para todos aquellos en los lugares donde se está llevando a cabo, pues, ciertos actos violentos, ¿no? En este caso, pues, la guerra, ¿no? La guerra allá en, en Siria, en, en Pakistán y todos esos países donde, pues, son de por sí son violentos, ¿no? Y, y, y nosotros nos preocupamos y nos unimos en la, en, en oración, ¿no?, como en Francia que pasó ese problema, ¿no?, del terrorismo y las amenazas que tiene, pues, realmente muchos países en el mundo. Son un montón de países en el mundo quienes, este, recibieron, este, pues, directamente la amenaza, ¿no?, junto también con, junto con nuestro país, ¿no? Y eso, pues, sí nos hace pensar, nosotros no sabemos, pero sí nos pide, nos pide el Evangelio que estemos, este, atentos, que estemos en oración constante, en, pidiendo por los hermanos, pidiendo por nosotros y, pues, con la sobriedad, con la claridad de nuestra mente para no distraernos, para estar centrados en el momento para actuar, para, para recibir, ya sea el llamado, ya sea el momento de actuar, de hacer, este, o de esconderse, me imagino yo, no sé. O sea, hacer las cosas, hacer las cosas como, como Él nos lo pide. Y por eso lo hacemos. De esa manera, pues, la, la sobriedad debe ser, este, al cien por ciento, ¿no?, la claridad de nuestra mente, nuestros pensamientos, pues, deben de estar alejados de, 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 de esas preocupaciones y pedir mucho en oración. La oración, esa comunicación que tenemos, este, con Dios, esa, esa línea directa que tenemos con nuestro Dios para, para estar, este, en la misma sintonía, en el canal, ¿no? ¿O tú, tú, cómo, tú, cómo? Y nos está hablando de, de eso desde hace varias semanas, como hace dos semanas, más o menos, tres semanas, el Evangelio nos está hablando precisamente eso de que prepárense, hagan oración, y todo eso. Entonces, no es de ahorita, ¿verdad?, ya, ya este, y más sobre todo en este tiempo que ya entramos en el tiempo de Adviento, ¿verdad?, que es la, la espera, ¿verdad?, con esa esperanza, con esa esperanza de, de, de seguir. Entonces, el Evangelio ya nos viene hablando desde hace dos semanas, también, que nos viene hablando de, de esa espera de lo que está sucediendo, pero, como dice también, dice que no nos asustemos. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es prepararnos, y sobre todo, en hacer en oración los sacramentos y caridad, que ahorita tanta falta hace, ¿verdad?, en el mundo, y el amor, sobre todo, también, que hace mucha falta en el mundo, ese, ese amor que nos une, ese amor que nos hace ayudar a nuestro prójimo, ¿verdad?, a fijarnos en nuestro prójimo, y no nomás en nosotros mismos, ¿verdad?, el más necesitado. Y sobre todo, pues, Jesús nos puso ese ejemplo, ¿verdad?, cuando estaba en este mundo, que Él se acercó a los necesitados, ¿verdad?, a los más humildes, ¿verdad?, a los enfermos, y nosotros es lo que tenemos que hacer, seguir ese mismo ejemplo, ¿verdad?, porque Él nos lo puso para que nosotros lo siguiéramos en este mundo, acercarnos a los más necesitados, y más en estos tiempos, ¿verdad?, esos tiempos de frío, que vemos a veces en, en la calle a tanta gente, ¿verdad?, que necesita de este arropado, llevarse un techo o comer, ¿verdad?, entonces, ahí es donde nosotros también podemos empezar con esa caridad, ¿verdad?, tener misericordia por nuestros semejantes en estas, en esta crisis, ¿verdad?, que no necesitamos esperar que venga una guerra, que nos caiga una bomba, sino ahorita ya lo podemos hacer, ¿verdad? Así es, pues estar dispuesto, ¿no?, a ser cariativos, a dar la mano a quien lo necesita, en las posibilidades que tengamos, ¿no?, cada quien, y mantenernos, mantenernos despiertos, mantenernos en esa disposición, en esa disposición de poder estar en oración, oración constante, pidiendo, pidiendo, pidiendo tanto para necesidades de ellos, y como las nuestras también, y en todo el mundo, ¿no?, conversión y, y este, y el acercamiento, el acercamiento a Dios, la disposibilidad de estar, este, dispuestos a, a también a llevar el mensaje, porque, pues, es, es la parte que nos toca, ¿no?, como bautizados, como cristianos, como católicos, este, estar dispuestos a proclamar la palabra de Dios, a llevar el evangelio, a, a aquellos quienes lo necesitan, porque, pues, todos tenemos necesidad, muchos a veces la negamos, muchos a veces le damos, eh, la vuelta, no queremos compromiso, no queremos, este, eh, responsabilidad, pero, pues, ya en sí la tenemos por nuestro bautismo, por ser, porque nos reconocemos, sabemos que somos hijos de Dios, y, de esa misma manera, pues, tenemos que actuar a ejemplo de lo que Él nos, nos ha enseñado, y nos, y nos lo, nos invita, pues, a que lo hagamos, este, es una necesidad constante de oración, es una petición constante de oración, es una, es una invitación constante a la conversión, al, al, al estar, este, dentro, dentro del, 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 de la misma sintonía, y, este, y, pues, así llevar, llevar ese mensaje, eh, dice, dice, pues, el evangelio, ¿no?, que, que velen, pues, ¿no?, dice, hagan oración continuamente, para que puedan, para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder, y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre, y, pues, así, de esa manera, este, es un, es un hecho, pues, es, es que, es, que es seguro que van a suceder cosas, ya, como decía mi esposa, ¿no?, en, en, ya, en otras citas anteriores, de diferentes, este, días de la semana, o la semana pasada, este, ella también nos hablaba, de, 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 de la oración, de no asustarnos, porque son cosas que van a pasar, el aviso, el anuncio de guerra, el anuncio de esto, y lo otro, y también nos hablaba también sobre los falsos profetas, que pueden venir y decir, no, ¿sabes qué?, de una manera engañosa, decirnos, eh, aquí está, vámonos, esto es, no, 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 él se va a manifestar de una manera, como él ya lo dice en su evangelio, en su lectura, en las citas bíblicas, donde nos dice que él les va a dar signos, va a dar signos en su momento, para que, pues, nosotros los veamos, y por eso nos pide la sobriedad, la, 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 este, la, el estar atentos, el estar alertas, el, el no dormirnos en nuestros laureles, este, sin dejar de hacer lo que nos pide él, en cualquier momento, oración, en la noche, en el momento que se pueda, en el trabajo, hasta sin hacer nada, cuando es uno en un momento deseoso o algo, este, pues, hacer oración, nos piden el rosario, nos piden ciertas cosas, para estar en ese, en ese, en esa constante petición a Dios, por la, pidiendo, es, por todas esas necesidades de, de, de los que hay en el mundo, y, y, pues, pedimos por la paz, por la paz mundial, pedimos. Sí, porque también el evangelio dice, porque caerás de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra, que muchas veces, por ejemplo, ahorita los acontecimientos que tenemos, que está pasando en otros países, y estamos tan atentos, viendo a ver qué sucede, a ver qué pasa, a ver cuántos han caído, todo eso, pero en vez de tanto estar así, ¿por qué no podemos ponernos a hacer oración y pedir por nuestros hermanos, pedir por el país, pedir por el, por el mundo, verdad? Es, es, es un modo también de, de hacer oración, pedir por todos los necesitados también, verdad? Y sobre todo también, eh, vernos a nosotros mismos, verdad? ¿Qué estoy haciendo yo también con mi vida? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy cumpliendo? ¿Cómo debe ser como cristiano? ¿Estoy cumpliendo con hacer oración, con obras de caridad? ¿Estoy realmente cumpliendo? No, como le digo, no esperemos a que nos caiga algo o que estemos mal para poder hacerlo. Es nuestra, yo diría que es como una obligación nosotros como católicos, de verdad, que no nos debe de faltar eso, los sacramentos, la oración, las obras de caridad, y todo eso es parte, es como si fuera unido, como si fuera unido a nosotros para poder seguir esos pasos, verdad? Es como unos pasos de este que tenemos que seguir nosotros, pero a veces, muchas veces nos distraemos en otras cosas, y aquí mismo lo dice el Evangelio. Son tantas las distracciones que no nos ponemos a, a pensar qué es lo que estamos haciendo nosotros de nuestra vida, verdad? De, de, de nuestra oración, verdad? De nuestra familia, y sobre todo en eso. Entonces, en eso es lo que nosotros debemos de estar atentos también, que no nos distraiga lo demás, sino que hay que empezar a actuar. Así es. Pues sí, este, es, es esto lo que dice mi esposa, es lo que nos habla y nos, nos invita a este, nuestro Señor, este, este, a seguir en, en esa, en ese, en estado de, de oración, ese estado de, de la apertura, de, de poder estar dispuestos, para hacer las cosas, para estar en la sintonía, y pues para hacer en el momento, eh, propio, este, lo que ha de suceder, esperar lo que ha de suceder. Claro, Él no quiere destruirnos, no quiere la muerte de nadie, pero, pues hay cosas que están haciendo, y están sucediendo. Entonces, este, pues, le vamos a, le vamos a hacer una invitación, les hacemos una invitación. Fíjense que vamos a tener el, el día 5, 5 de diciembre, más de menos, tenemos este, Aldo Blanco, ¿verdad? Sí. Se presenta en el Café de la Parábola. Estamos haciendo una invitación, pues para que vayan a, acompañarnos a la Café de la Parábola. Estamos en la calle Tercera ID, en, en la Plaza Pronor. Estamos en contresquina de la, de la parroquia de San Francisco de Asís, ahí por la calle Tercera, enseguida del, del Parque Teniente Guerrero. Segundo piso. El segundo piso. Estamos ahí, y los vamos a esperar, pues, creo que son 50 pesos lo que está pidiendo de recuperación, para, para, para este evento. Es un, va a ser un, un, un evento católico, es un evento católico, es el Café de la Parábola. Algunos ya lo han de conocer. Sí, muchos ya lo han de conocer. Ya es conocido aquí en Tijuana. Y, 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 pues, nos va a acompañar en esta ocasión, el cinco de, el cinco de diciembre, este, a las siete de la noche. Ahí los esperamos, lo vamos a estar recordando nuevamente. Pues ya es una semana lo que falta, ¿no? Con un cafecito. Con un cafecito, un sándwich, o algo ahí, un, una malteadita, o, no, 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 por hambre no se van a quedar. Y por comer, por alimento no se van a, no se van a, no se van a, a quedar. Entonces, estamos haciendo, pues, la invitación, ¿no? A que llamen aquí a cabina de, de Radio de Coinonía. Es el seis seis cuatro seis cero ocho treinta y seis cincuenta y dos. Y los invitamos, pues, para que estén en sintonía en este, su Radio Coinonía, en ochocientos AM. También nos pueden contactar en triple doble punto tjcatólico punto com. Este, este es su programa Cristi Fidelis, Laisy. Y, pues, los acompañamos. Nos, qué bueno que nos acompañan, ¿eh? En esta noche, que es cansado, ¿no? La noche, pero, pues, tenemos la oportunidad de, en todo momento, más en la noche, porque, pues, ya ven que en la noche es cuando más arrecia, ¿no? El enemigo, es cuando más maldad hay en, en todos lados. Y, pues, los que se ocultan, los, los malosillos, pues, se ocultan en la noche para hacer sus, sus travesurillas. Y, bueno, no falta, ¿no? La noche, la noche, este, pues, se presta, ¿no? Y, entonces, pues, todos aquellos quienes se encuentran, pues, despiertos, trabajando y que están en sintonía, pues, les invitamos a que sigan sintonizados, sintonizándonos en este subradio de Coinonía. Y, y, pues, invitarlos a que estén constantes, para que no se duerman, para que, pues, nos acompañen en esta reflexión, ¿no? Y estar dispuestos, estar dispuestos y estar, este, puestos para, para seguir adelante, para aprovechar el tiempo y no desperdiciarlo en este momento de reflexión, en este momento de oración, en este momento de, de compartir la palabra de Dios. Y, así, de esa misma manera, recibir la, la bendición, ¿no? De recibir la bendición y las gracias que Dios tiene para cada uno de nosotros, donde, siquiera, donde quiera que estemos. Y, pues, este, pues, sí, pues, los invitamos, los invitamos a que estén con nosotros y que estén en sintonía. Este, vamos a, este, en un momento... Que manden saludos, que nos van a gustar. Sí, ya, hablen por teléfono, estamos esperando sus llamadas, hablen por teléfono, este, aquí se les va a atender, sus peticiones de oración, peticiones de necesidades, y, pues, aquí se les va a atender, con gusto, para, para todos aquellos quienes tengan la necesidad y quieren aprovechar la, la, las bendiciones y las gracias que Dios tiene para cada uno. Este, vamos a hacer una pausa y en un momento vamos a regresar. No se desconecten. Ya me he llegado. Los sombras que me impiden amarte, me he preguntado, cómo seguirte, en qué camino puedo hoy encontrarte, que sí, buscando una palabra, que sí pueda saciar. Sé que existe en este joven, escucho en mi interior. Es mi palabra como lluvia, está descendiendo, papá, la tierra de tu corazón, para poder en ti dar frutos nuevos, y que crezcas en mi amor, y que crezcas en mi amor, al saber que. Yo sí, yo sí, conozco tus caminos, como ya donde vas, y así, te extiendo yo mis manos, para poderte abrazar. Ahora yo, te abro mi interior, para que vivas en mi corazón. Sé mi amor, sé mi luz, la guía de mis pies, palabras que en mi vida permanezcan más. Sé mi luz, la guía de mis pies, para que vivas en mi corazón. Sé mi luz, sé mi luz, la guía de mis pies, palabras que en mi vida permanezcan más. Sé mi luz, sé mi luz, la guía de mis pies, palabras que en mi vida permanezcan más. Sé mi luz, sé mi luz, así, que en mi vida permanezcan más. La salvación de muchos depende de la oración de pocos. Pío XII Vamos a un corte y regresamos a Cristi Fideles. Para mí la oración es un impulso de corazón, una sencilla mirada al cielo. Un grito de agradecimiento y de amor, en las penas como en las alegrías. Teresita Delicios, regresamos. Se le abrirá, encontrará. Bueno... En nuestro tiempo donde nos falta paz, en nuestro mundo que clama libertad. En esta tierra que muy reseca está, quiero invitarte mi hermano, a que mires más allá. Abre tu corazón y déjalo entrar. Abre tu corazón, que Jesús tocando está. Solo tú tienes la llave para dejarte amar. Con nuestra fe y con la verdad, hoy nuestras vidas podemos transformar. Al renovarnos, nuestro mundo cambiará, para alumbrar como antorchas y vivir en la verdad. Abre tu corazón. Abre tu corazón y déjalo entrar. Abre tu corazón y déjalo entrar. Abre tu corazón. Abre tu corazón y déjalo entrar. Abre tu corazón y déjalo entrar. Abre tu corazón, que Jesús tocando está. Solo tú tienes la llave para dejarte amar. Solo tú tienes la llave para dejarte amar. Abre tu corazón. Abre tu corazón y déjalo entrar. Abre tu corazón, que Jesús tocando está. Abre tu corazón, que Jesús tocando está. La vida puede renovar Solo quien te dio la vida Te puede renovar Pues ya estamos de regreso nuevamente aquí con ustedes En este su programa Cristi Fidelis Laisi De la comunidad De Alianza Nueva Expresión Estamos nuevamente aquí Con sus hermanos De comunidad y pues estamos Compartiendo esta parte del Evangelio Miren ya este Ya mañana Domingo 29 es el primer Este sábado del Adviento Donde iniciamos este Con esta preparación En este primer domingo De la Bueno muchos Bueno nosotros los católicos Practicamos este La esta la corona de Adviento Entonces en esta corona de Adviento De Adviento Este tenemos este Por aquí tenemos unos documentos Que nos enseñan Y que nos muestran El significado De la corona del Adviento Porque las veladoras Porque la corona circular Porque el color Del de este El musgo O la Lo que rodea la corona Y porque el color De los banditas que lleva Y la oración La oración del Que se hace Cada domingo Que se enciende Una vela Una de las veladoras Este nos dice Nos dice que tiene Tiene tres Tres veladoras moraditas Y luego tiene Una rosita Y la quinta veladora Que es la La que va en el centro Este Es Es diferente Es blanca O es un sirio Recomiendo un sirio Miren Miren aquí lo que tengo Este Yo escrito Miren Dice Los cinco detalles De la corona del Adviento Este Que nosotros no conocíamos La iglesia Se prepara a iniciar El tiempo de Adviento Este domingo Veintinueve de noviembre Y Como es tradición De los fieles Reunir Para rezar Reunirse Para rezar Y enceder la primera vela Aquí las cinco cosas Que debe el cristiano De conocer De la famosa Corona del Adviento Primero Tradición Y evangelización La corona del Adviento Tiene su origen En una tradición pagana Europea Que consistía En prender velas Durante el invierno Para representar El fuego del dios sol Y para que regresara Con su luz Y calor Durante el invierno Los primeros misioneros Aprovecharon esta tradición Para evangelizar A las personas Partían de sus consumbres Para enseñarles La fe católica ¿Por qué? ¿Por qué debe tener Una forma circular? Tiene una forma circular Porque el círculo No tiene principio Ni fin Es señal del amor De dios Que es eterno Y también es nuestro amor Al señor Y al prójimo Que debe renovarse Constantemente Y nunca detenerse 3. Usar Ramas verdes ¿Por qué verde? Verde es el color De la esperanza Y de la vida Y dios quiere Que busquemos Su gracia y perdón Por los pecados Y la gloria eterna Al final De nuestras vidas En la ley Lo más importante Debe ser El llegar a la unión Más estrecha Con dios Nuestro padre Así como el árbol Y sus ramas Las velas permiten El 4 El número 4 Dice En este sentido Así como las nieblas Se disipan Con cada vela Que encendemos Los siglos Fueron iluminados Iluminando Cada vez más Con la cercanía Con la cercana llegada De Cristo Al mundo Las 4 Las 4 Las 4 velas Que se colocan En la corona De Adviento Se van prendiendo Semana a semana En los 4 domingos De Adviento Y con una oración Especial Es lo que estaba diciendo Hace un momento Que cada vez Cada domingo Que se prende Una veladora Cada domingo Se va prendiendo Una Y se hace Una oración Especial Cada que se Enciende Una veladora Que nos va acercando De manera De preparación Para la venida Del nacimiento De Cristo Del Emanuel Con nosotros O Dios Con nosotros Entonces Aquí en el 5 Dice Incluye una vela Rosada Tradicionalmente Las velas De la corona De Adviento Son 3 moradas Y una rosada Que se enciende El tercer domingo De Adviento Este día Es también llamado Domingo De Gaudate O de la alegría Debido a la primera Palabra Del introito De misa Gradute Gaudete Es decir Regocíjese Alegría O regocíjese En la celebración Eucarística De este día Los ornamentos Del sacerdote Y los manteles Del altar Son de color rosa Como signo De gozo Y se invita A los fieles A alegrarse Porque ya está Cerca El Señor En algunos lugares Todas las velas De la corona Se sustituyen Por velas rojas Y en la noche De navidad En el centro Se coloca una vela Blanca O sirio Simbolizando a Cristo Como centro De todo Cuanto existe O el centro Del universo Ahora dice Aquí en las sugerencias Ármalas Y decorrala En familia Y motiva A los niños A vivir El Adviento Explicándoles Esta costumbre Y su significado Es que muchas veces En ese caso Muchas veces Creemos ¿Verdad? Porque si miramos La corona de Adviento Y cuando vamos a misa ¿Verdad? Los que vamos a misa Nos fijamos que En las misas Se prende Una familia Va Un matrimonio Ajá Va y prende El sirio La vela De cada semana Lo va prendiendo ¿Verdad? Pero pensamos Que la corona de Adviento Es solamente Para las parroquias Que solamente Se prenden Las parroquias Muchas veces Es lo que tenemos De verdad Que pensamos ¿Verdad? Pensamos Sí Entonces este No La corona de Adviento Se puede hacer En la familia Y prepararla Entre los hijos O sea Se puede preparar Una corona No necesitan Gastar mucho Unas ramitas De Si tienen árboles Unas ramas Que sean verdes Se puede formar La corona Y poner Velas No necesitan Unas velas Grandísimas ¿Verdad? Unas velas Chicas También No son caras Ponerla Pero que La familia También Entre todos Los hijos La familia Se puede hacer Porque vienen Unas oraciones Una oración También para prepararla Para armarla Y formarla Entonces es muy bonito Eso porque convive La familia Invita a la unidad Exactamente Entonces es muy bonito Eso porque en los hogares También se puede poner No es No es exclusivamente Para ponerse En las parroquias ¿Verdad? Eso es Esa parte Pero nosotros Como cristianos Católicos Podemos hacerlo En nuestros hogares Porque ya vienen Las oraciones Para que Es más Vienen también Para que los hijos Compartan también Y sean parte De esas oraciones Que son unas lecturas Pequeñas Para que los hijos Las lean También Que vayan Haciendo las oraciones ¿Por qué? Para que nosotros Nuestros hijos Que son el futuro Vayan aprendiendo ¿Verdad? Y que sean mejores Cristianos Que vayan entendiendo Y preparándose ¿Verdad? Sí Que conozcan Que conozcan Porque muchas veces Sé lo que pasa Es que dice Es que yo no conozco No voy a misa No se les antoja Ir a misa O esto Nos batallamos A veces Nosotros como padres Para que los hijos Nos acompañen a misa Entonces ¿Por qué? Porque hay que hacerlo Atractivo A los niños Hay que empezar A hacer las enseñanzas O estarles mostrando Lo que es nuestra religión Pero que sea atractivo Para ellos ¿Verdad? Que los saboreen Que les llame la atención Que aprendan poco A poquito ¿Verdad? En cosas así como La corona Como el árbol Porque el árbol También tiene un significado Los colores También tienen un significado No nomás es Ay que el arbolito No Eso ya viene de tradición Desde mucho más antes Que empezó con un significado Poner el árbol verde Los colores De las esferitas También Porque los colores Así como Litúrgicamente Los colores Tienen un significado También El árbol de navidad También tiene un significado En los colores De las esferitas Que ahora ¿Verdad? Que ya nos agringamos Y que le ponemos Ya monitos Y que le ponemos Cosas así Ya esa es otra cosa ¿Verdad? Pero el significado Es muy importante También para los católicos Sí, es que muchas personas Yo he mirado Muchas casas Que tienen la costumbre De poner la corona En la puerta de entrada Sí, la adornan Y todo Y es una parte bonita Es una parte bonita Que no se debe perder Pero sí invitarlos A que Darles Darles entender De qué es la unidad Significa la unidad El círculo es universal Es el universo Y Cristo es el centro De este universo Entonces Que entiendan Y que no se vaya a perder Pues Ya ahorita Muchos lugares En muchas colonias Más bien Yo creo aquí En la frontera Muchos lugares Ya no hacen Las posadas No, ya no las hacen Ay, yo me acuerdo de niña Ya no las hacen Muchos Me acuerdo de las posadas Ay, yo ya quería Que se llegara a Navidad Por las posadas Sí Por las piñatas Los regalitos Y toda esa cosa Entonces Muchas cosas Se están perdiendo Porque Pues Ya las generaciones Han pasado Y ahorita se le da Otro sentido Y lo hacían en familia Las posadas Sí, no, era comunitario Entre vecinos Convivía uno Y bien suave Se distribuían A cada vecino Le tocaba un día Un día la posada Rezaban el rosario Haciendo oración Sí, es Andábamos casa por casa Y luego ya en el día Del nacimiento Pues se acerrullaba el niño Y luego se hacían Compadres, creo Padrino No sé qué cosa Y eran cosas muy bonitas Ahorita ya Yo ya no sé Que por ahí cerca de la casa Mis vecinas Las señoras Que pues ya Unas de algunas Ya murieron Que en paz descansen Y se acabó Se terminó Ya ahorita Ya no Ya no se acostumbra Ya muchos de los hijos O de los nietos Ya ni siquiera Van a la iglesia Entonces son muchas cosas Que son tradiciones Y son costumbres Y son cosas muy bonitas De que tenemos Y se pierden Se pierden Porque se les deja De dar el seguimiento Pues ya no Ya no hay continuidad Y se pierden Y yo me acuerdo Muy bien De todos esos Convivios Esos momentos Tengo recuerdos Muy bonitos De cuando Convivíamos Esos momentos Era una alegría Pues muy bonita Pues en nuestra inocencia Estábamos chamaquillos Pero este Pero se dejó Se dejó Pero los que nos acordamos De eso Podemos enseñarle A nuestros hijos También contarles ¿Verdad? Platicarles De cómo eran las posadas Que lo que vivía uno De niño ¿Verdad? Que esas posadas Tan alegres Que donde convivían Todos los vecinos Esas posadas Que eran Las tradiciones Los ponches calientes Y toda la posada El ponche Que no faltaba También Entonces Son cosas tan bonitas Que uno recuerda ¿Verdad? Entonces y ahorita ya no Yo veo ya los A los niños Ya que Lo toman así Nada más Ven que Navidad Nomás dicen Regalos Y regalos Es lo único que piensa ¿Verdad? Pero no Es Hay que enseñarles De este realmente Lo que significa Porque eso Muchas veces No saben los niños Lo que significa Lo que es Llegar A este tiempo De Adviento A diciembre Lo que significa El llegar A estas fechas Tan importantes ¿Verdad? Que es una tradición Que es algo bonito ¿Verdad? Para nosotros Como católicos Entonces eso Es lo que nos hace Falta a nosotros Como padres Enseñarles Y hablarles Lo que es Mira aquí Lo que sugiere Mira En el Ármalas y Decórala En familia Y motiva a los niños A vivir el Adviento Explicándoles Esta costumbre Y su significado Luego dice Colócala en un sitio Especial del hogar De preferencia En un lugar fijo Donde puedan ver Los miembros De la familia Para recordar La venida De Jesús Y la importancia De prepararse Para la navidad Establece Una anticipación De horario En el que Se encenderán Las velas Y usa una liturgia Cada semana Esa es la oración Que les decía Recuerda que así Como prepara La visita De un invitado Con la tradición De la corona Esperamos a Jesús El invitado Más importante Que podemos tener En nuestra familia En las liturgias De Adviento Distribuye Las funciones Entre los miembros De la familia Para que todos Participen Y se sientan Involucrados En la ceremonia En esta celebración Estos son algunos roles Arreglar y limpiar El lugar donde irá La corona Antes de comenzar La liturgia Encender Y apagar las velas Dirigir el canto O ponerse Poner la grabadora Con algún pillancico Dirigir las oraciones Y leer las lecturas Entonces Es como decía Mi esposa Y es como Es algo que no Deberíamos de perder Es algo que Deberíamos de mantenerlo Pues vivo Que no se apague Que no se termine Que ellos tengan Bonitos recuerdos De la misma manera Como nosotros Pues los tuvimos En nuestro momento Y así poder Transmitir Seguir adelante Con estas Estas tradiciones Y pues que más Que es el Es la espera De la preparación A la espera Del niño Dios Del niño De su nacimiento En esta Navidad Pues entonces Que ellos entiendan Y que vayan Guardando en su mente Pues que es eso Que es la venida de Cristo Que les preguntaba uno Que van a festejar Los regalos Y que va a venir santa Y que va Pero Es raro el niño Que dice Ay es que Estoy esperando al niño Dios O sea Es raro el niño ¿Verdad? Entonces hay que enseñarle A nuestros hijos Todas esas tradiciones Tan bonitas Que tenemos ¿Verdad? Nosotros los católicos Esas tradiciones Lo que significa También la piñata Porque también Tiene un significado No nomás Es darle de golpes No Tiene un significado La piñata ¿Verdad? También Eso es lo que Debemos enseñarle A nuestros hijos ¿Verdad? Los que no sabemos Busquen Busquen en internet Y eso Lo que significa Y ahí como papás Ahí les va a explicar todo Entonces ustedes ya Ya conscientes Entonces les pueden enseñar A nuestros niños Decirle Mira esto significa La piñata Eso es lo que es La piñata Esto significa Lo que es la corona O el adviento O la navidad O los colores Los colores O sea cosas Pero háganselo Enséñenselo O sea que él Le llame la atención Que sea para ella Hacérselo como un juego Algo divertido Para ellos Algo dinámico Ya si están más grandes Pues entonces Si verdad Ya se lo pueden explicar Mucho mejor Pero este Pero es bonito eso Y así es como va Él va a recordar Eso Ese momento tan bonito ¿Verdad? De lo que es Y no No esperar ese diciembre Siempre Ay ahora que voy a querer La navidad Y sacan una listota ¿Verdad? De haciendo planes Sí Que no falte La tablet La computadora Y esos son los primeros Principales regalos ¿Verdad? Sí Entonces sí Es algo bueno ¿Verdad? Para si se sabe Manejar con cuidado Pero Hay que enseñarles Esas tradiciones Tan bonitas A los niños ¿Verdad? Así es Bueno pues este Pues estamos En este En este Su programa ¿No? Christy Fidel Y Slicy Y pues Seguimos invitando Para que no se desconecten Para que sigan En este 800 AM De Radio Coinonia Invitándoles a que Hagan sus llamadas Al 608-3652 De cabina Y al www.tjcatolico.com Aquí se les va a atender Este Hay personas que les van a atender En sus peticiones Peticiones de oración O O diferentes necesidades Que tengan Pedir por los necesitados Y este Su Su compartimiento Y este Y pues nosotros estamos Este pues también aquí dispuestos Para compartir este Este mensaje Este mensaje Que no se pierda Este Este llamado A la unidad A pedir por la paz El amor La unidad En las familias En este tiempo Que ya se aproxima Pedir por todas estas Las carencias Necesidades Que todos tenemos Todos las tenemos Y este Y pues los invitamos Los invitamos a que A que nos sigan acompañando Pues en un momento Vamos este A pasar a A una pausa Y enseguida Vamos a estar con ustedes Nuevamente Aquí estamos Mucha gente en el mundo Vive aún Sin conocerlo Ignorando su gracia Viviendo con Mieros Y deber Echefarlo Como a un evangelio A la escuela Al trabajo A la casa Y que en mí Puedan Mieros Mieros Los conflictos Los conflictos Las guerras En la Mieros Miseria La ignorancia Y abusos A los hombres Asediar Mieros 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 al Señor, mi misión es amar a Dios, mi misión es amar a Dios, los conflictos, las guerras, el hambre y la miseria, la ignorancia y abusos a los hombres, al sediar, como hemos de evitarlo si estamos olvidando, hay que perdonar nuestros errores, mi misión es llevar al Señor, ayudando al necesitado, los dones de Dios, mi misión es llevar al Señor, nuestra vida en Cristo comienza, Él es el reventor, el trabajo es muy grande, requiere tus manos, ven y coma las redes y vive besando, mi misión es llevar al Señor, mi misión es llevar al Señor, mi misión es amar a Dios, mi misión es amar a Dios, amor. La salvación de muchos depende de la oración de pocos, Pío 12, vamos a un corte y regresamos a Cristi Fideles. Que todo aquel que llama, se le abrirá, encontrará, recibirá.